Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra Eucaristía correspondiente a la vigésima cuarta semana del tiempo ordinario desde Televida el canal 41 Santo Domingo República Dominicana recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida nuestra celebración será transmitida a través de Promesa MRC Radio ABC Tele3 Boca Chica la iglesia celebra hoy la feria o memoria libre de San Pío de Pietre China prevístero oremos por los difuntos padre Luis Rosario María del Carmen Cordero por los difuntos de la familia Fortuna Toribio Solenna Tavares Eduviges Hidargo Sofía Mercedes Cordero familia Núñez acción de gracias a Jesús y María por el cumpleaños de Melinda Acosta intención especial por los televidentes y donantes de Televida por las benditas ánimas del Purgatorio con fe y esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía reverendo Padre Francisco Castillo de la Parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia del sector 27 de febrero acompañado del diácono Rafael Martínez Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí y cuando pasa todo se transforma se va la tristeza llega la alegría y cuando pasa todo se transforma llega la alegría para ti para mi María en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes y con tu Espíritu vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por Josué Miguel Ultecho y Emilio Jaime Martínez que serán ordenados presbíteros hoy en la Catedral a las 9 y 30 de la mañana recemos por ello para que el Señor le ayude en su misión como serán ordenados presbíteros para celebrar dignamente este sagrado misterio reconocemos que somos pecadores yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Oremos míranos oh Dios creador y guía de todas las cosas y concédenos servirte de todo corazón para que percibamos el fruto de tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén la primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo en esta lectura se nos muestra que la fe es la respuesta a la palabra escuchemos lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo querido hermano en presencia de Dios que da la vida al universo y de Cristo Jesús que dio testimonio ante Poncio Pilato con tan noble profesión te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en que en tiempo oportuno mostrará la bienaventurada y el único soberano Rey de los Reyes y Señor de los Señores el único poseedor de la inmortalidad que habita en una luz inaccesible en que ningún hombre ha visto ni puede ver a Él el honor e imperio eterno Amén Palabra de Dios Entrad en la presencia del Señor con víctores Entrad a la presencia de Dios con víctores Aclama al Señor tierra entera Servid al Señor con alegría Entrad en su presencia con víctores Entrad en la presencia del Señor con víctores Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y oveja de su rebaño Entrad en la presencia del Señor con víctores Entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre Entrad en la presencia del Señor con víctores El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Entrad en la presencia del Señor con víctores El Evangelio está tomado de San Lucas En el Evangelio de hoy se nos revela la parábola del Sembrador Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Canta el Señor toda la tierra porque Él es nuestro Salvador Todos los pueblos proclamemos El Señor es nuestro Dios El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo Entonces les dijo esta parábola Salió el Sembrador a sembrar su semilla Al sembrarla algo cayó al borde del camino Lo pisaron y los pájaros se lo comieron Otros cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad Otro cayó entre salsas y las salsas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al ciento por uno Dicho esto exclamó El que tenga oído para oír que oiga Entonces le preguntaron los discípulos ¿Qué significa esa parábola? Él les respondió A ustedes se le ha concedido conocer los secretos del reino de Dios a los demás solo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan El sentido de la parábola es este La semilla es la palabra de Dios Los del borde del camino son los que escuchan pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría pero no tienen raíz son los que por algún tiempo creen pero en el momento de la prueba fallan Lo que cayó en tierra como salsa son los que escuchan pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran Los de la tierra buena son los que con su corazón noble y generoso escuchan la palabra la guardan y dan fruto perseverando Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien, en este sábado de la vigésima cuarta semana el tiempo ordinario recordando la memoria de San Pío de Preterchina un gran santo que dio mucho fruto muchos se convirtieron al Señor por medio de él se acercaron a la iglesia y como el Señor se vale él era de la región del Véneto un pueblo pobrecito y como el Señor lo llamó como le dio la gracia también de tener los estímates por 50 años y ver la humildad del Padre Pío y también tenía el don de la bilocación parecía en varios lugares al mismo tiempo y también tenía el don de verle los pecados a los demás y así ayudó mucho la iglesia dando este signo llevando las mismas llagas de nuestro Señor Jesucristo pidamos por su intercesión que podamos nosotros también dar la vida por Cristo llevarlo a todas las partes como muchas veces lo hizo San Pío de Peter China el evangelio de hoy nos llama a ti a mí a hacer esa tierra buena donde la semilla de la palabra de Dios dé buen fruto dar fruto abundante precisamente estamos en el mes de la Biblia la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida porque muchas veces tenemos la Biblia abierta ahí en el Salmo 22-23 en la casa en una repisa pero muchas veces no la escudriñamos y que dice nuestro Señor Jesucristo escudriñen las escrituras porque ellas hablan de mí entonces para que esa semilla de la palabra dé buen fruto yo tengo que conocer las escrituras estamos en el mundo de las redes sociales de las distracciones pero lo más importante es escuchar al Señor a través de su palabra los hermanos esperados ellos se aprenden de otra cosita pero no crean que ellos están en eso ellos buscan de otra versículo incluso sacado de contexto pero conocen más o menos nosotros nos cuesta muchas veces profundizar en la palabra de Dios y todos la tenemos que conocer para poder ser buenos discípulos misioneros tenemos que conocer la palabra de Dios y el Señor sale a sembrar tira la semilla y muchas veces cae en terreno pedregoso eso es cuando en nuestro corazón hay tantas preocupaciones que muchas veces el día a día el trabajo los hijos tantas ocupaciones nos alejan nos roban la palabra muchas veces si las recibimos con alegría pero ante cualquier tribulación cualquier enfermedad situación esa palabra no da fruto en nosotros hoy el Señor nos manda hacer esa tierra buena donde la palabra dé fruto abundante dar fruto para la vida eterna dar fruto es evangelizar es poder llevar con nuestra vida porque quizá nosotros seamos el evangelio viviente que una persona conozca quizá no conozcan el evangelio la escritura quizá nosotros le demos ese evangelio a esa persona que nos rodean sobre todo que el Señor a ti y a mí nos conceda la gracia de poder dar frutos en él de tener ese corazón humillado ese corazón concreto de reconocernos pecadores para que esa palabra de día en día dé fruto en cada uno de nosotros que así sea presentemos al Señor nuestras intenciones para que cuando venga Jesucristo en la gloria encuentre a su iglesia madura en el amor y gozosa en la esperanza oremos para que los sacerdotes los diáconos y los religiosos transmitan con plena convicción y coherencia la luz de la verdad a todo hombre y despierte en ellos el deseo de vivir el mandamiento del amor oremos para que todos los hombres procuremos la verdad nos abramos a la vida con ilusión y busquemos la transformación de nuestra sociedad viviendo ideales nobles y verdaderos oremos para que acojamos la palabra de Dios con corazón generoso y demos frutos con nuestra perseverancia oremos te rogamos oremos acoge Padre Santo todas nuestras súplicas especialmente la que están en lo más profundo de nuestros corazones concédenos Señor el poder ser tierra buena donde podamos dar frutos por Jesucristo nuestro Señor Amén ante tu altar ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre se ha transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor fruto del sudor y del esfuerzo del hombre se ha transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor ante tu altar ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos oren hermanos para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia oremos se propicia nuestra súplica Señor y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no los enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz santo santo es el Señor Dios del universo que en nos está el cielo y la tierra de su gloria gozando en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santo es santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria alabanza santo 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 del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti y adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza santo eres santo santo este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Francisco Osoria sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los mares Señor y concéenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu en el amor de Cristo les invito a compartir un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz 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 este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya estará para sonar el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna amén oración de comunión espiritual Jesús mío creo firmemente que está en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón como si ya hubiese venido te abrazo y me uno a ti no permita que me aparte de ti amén cuerpo de Cristo yo siento Señor que tú me amas siento Señor que te puedo amar háblame Señor que tu sielo escucha háblame que quieres de mí Señor tú has sido grande para mí para mí en el desierto de mi vida háblame háblame yo quiero estar dispuesto a todo toma mi ser mi corazón es para ti por eso canto tus maravillas por eso canto tu amor por eso canto tus maravillas por eso canto tu amor te alabó te alabó te alabó jesús jesús te alabó te alabó te alabó te alabó oremos oremos te pedimos Señor que el fruto del don del cielo penetre nuestros cuerpos y almas para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros por jesucristo nuestro señor amén agradecimientos agradecimientos al reverendo francisco castillo al diácono rafael martínez que nos acompañan hoy al ministerio de música al equipo de trabajo de esta eucaristía y a todos ustedes gracias por el favor de su sintonía en estos 28 años seguimos contando con ustedes los multimedios vida les recuerda su peregrinación en el contexto del mes del rosario el día 7 de octubre en el año en curso presidirá la eucaristía en la basílica de iguel su eminencia reverendísima monseñor francisco soria acosta obispo metropolitano de santo domingo las boletas a la venta en el canal televida y las emisoras vida fm y radio abc ven con nosotros a caminar nos preparamos para la bendición final el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre con alegría y gozo pueden ir en paz queremos gracias a dios aleluya y proclame la buena nueva aleluya y la bendición y la bendición y la bendición